por todas, Ebro Dimitrius Mayri Mays Johnson, Mayri Maos legendario, probablemente el mejor 125 de la historia de las artes marciales mixtas ha dicho, fíjate que cosa más interesante un campeón tan legendario y ha dicho que es más difícil ser campeón mundial de boxeo que ser campeón de UFC, de MMA y él saca, su razonamiento es el siguiente, dice tú puedes ser campeón de UFC y mencionó a Brock Lesnar sin tener stand-up, siendo débil y siendo mediocre en otra faceta del juego de las artes marciales mixtas, en el boxeo tienes que ser bueno en boxeo Ebro, yo tiendo a discrepar con Mayri Maos, fíjate, porque para mí el deporte más difícil es MMA, por una sencilla razón es cierto que tú puedes ser grande en lucha y no bueno en stand-up o viceversa pero te explotan esas también debilidades entonces si tú logras ser campeón es porque tú lograste superar con lo que tú eres fuerte la fortaleza del otro entonces yo tiendo a discrepar inicialmente con esto que dice Mayri Maos Ebro Mira, y una vez más, gracias a todos yo creo que son peras y manzanas, fíjate son peras y manzanas comparar las artes marciales mixtas y el boxeo es muy diferente ¿y por qué es tan diferente? bueno, en el boxeo hay cuatro organismos que dan títulos si lo ves desde ese punto de vista es más fácil ser campeón de boxeo porque hay cuatro oportunidades si entendemos que la UFC es la grande liga de las artes marciales mixtas que la UFC es el gran circuito la gran promoción de MMA yo creo que es complicado es complicado y fíjate son muy pocos muy pocos los campeones de UFC que tienen una larga vida son muy pocos los Silva son muy pocos los Jon Jon son más digamos los Diva Show son más digamos los Cejudo que tienen dos, tres defensas y se acabó y los Brando Moreno y los Brando Moreno pero mira, pierde también por ejemplo Adesaña 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 es muy, muy complicado y por ejemplo Steve Mioshi es considerado el goal de peso completo porque tiene cuatro defensas cuatro defensas imagínate todos los demás campeones ninguno ha tenido tres defensas todos han tenido una o dos defensas porque es muy complicado es un deporte de altísimo nivel y en la UFC se concentran los grandes 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 después tú puedes decir que Everton tiene dos o tres peleadores muy buenos tú puedes decir que One Champions League tiene dos o tres peleadores muy buenos tú puedes decir que no sé TSW Case Warrior hay tantas y tantas compañías por ahí miles de compañías Brave Legacy Fighting Alliance pero vamos a estar aquí en una cosa ninguna de esas compañías tienen el talento de UFC al contrario son surtidoras de talento hacia la UFC mira por ejemplo ahora en la UFC de Francia vamos a ver dos campeones de Case Warrior que están dando el salto ganaron ese circuito que es inglés y ahora van a probar suerte en UFC lo mismo que le pasó a Paddy Pimble que fue campeón lo mismo que le pasó a Colin McGregor que fue campeón de Case Warrior y va a este evento yo sí creo que es más difícil ser campeón en artes marciales y en UFC porque el mismo al mismo Dimitrius Johnson oye se hizo campeón en dos compañías en dos compañías y claro estamos hablando de un legendario estamos hablando mucha gente mucha gente considera que el verdadero gold es Dimitrius Johnson y no John John fíjate mucha gente considera eso porque él gana en One Championship a este muchacho Adriano Morales y sin duda alguna lo que ha hecho Dimitrius Johnson es algo realmente impresionante eso pero eso es ya muy subjetivo y cada cual piensa a su manera yo creo también Eduardo que en el boxeo hay más intereses especiales que en UFC más allá que te digan que hay privilegios de Anahuay con este con aquel con Chito Vera o con Chanomali en fin yo entiendo eso y entiendo lo que dice en parte Dimitrius Johnson tú traes a Brock Lesnar que no sabe que es un luchador pero no tiene nada de boxeo pero Brock Lesnar es una cosa intimidante Brock Lesnar yo nunca he estado al lado de él pero dicen que cuando tú lo ves es una cosa que te dan ganas no perdón te decía que yo lo entrevisté antes de su pelea con con Oberyn cuando la presentaron en Anaheim y es impresionante y lo vi mi primera cartelera cubriendo UFC fue UFC 100 cuando la revancha con Frank Mir y termina noqueando a Frank Mir recuerdo también cubrir la de Brock Lesnar contra Shane Carwin que Shane Carwin casi lo noquea en el primer asalto y llega el segundo asalto Brock Lesnar lo lleva a la lona y lo termina con un triángulo termina sometiéndolo básicamente mira es cierto que hay empleadores que son unidimensionales y son campeones pero cada vez son menos cada vez son menos desde hace varios años son muchos menos de hace varios años eso de que venían los brasileños y te mataban con el jiu-jitsu eso no existe e incluso cuando en su momento tuvo su reinado también Lioto Machida que era karateka también tenía jiu-jitsu y era prácticamente imposible derribar a Lioto Machida por eso ganaba te noqueaba y no lo podías derribar a ver Israel Adesanya Ebro Adesanya es prácticamente imposible derribarlo también y Adesanya es un kickboxer un karateka un hombre kickboxer un tag one two lo de él es arriba pero es imposible derribarlo entonces no es que llegue un luchador y va a derribar Adesanya entonces yo tiendo ahí a discrepar con Mighty Mouse fíjate cuando te digo esto es que mira si tú revisas los cuatro organismos vayan a Bultrek vayan a Bultrek y busquen rankings y van a estar los cuatro organismos con todo y tú dices ¿por qué este peleador es el ocho en la AMB y es el número uno en la OMB? porque este es el cuatro en la federación y es el veinte en el consejo es tierra de nadie cada organismo es una parcela diferente es un feudo diferente y hay intereses diferentes ¿por qué un boxeador con tres peleas de pronto aparecen en el número ocho cuando otro que tiene cuarenta aparece en el número quince ¿cuáles son los criterios? ¿cómo se establece esto? yo pienso que las artes marciales mixtas hay una jerarquía y esa jerarquía se respeta las más de las veces las más de las veces el boxeo es una cosa así desastrosa porque es terreno de nadie y todo el mundo mete las manos y todo el mundo tiene un interés y todo el mundo dice bueno acá y este boxeo va a pelear así yo creo que en el boxeo teniendo el padrino correcto teniendo el padrino correcto lo digo así sin que me quede nada por dentro tú puedes ser campeón con un buen matchmaking que te va llevando y te va llevando y te va llevando puedes ser campeón que después tú puedas unificar con los otros campeones y son otros 20 es otra cosa es otra cosa pero llegar a ser campeón llegar a ser campeón yo siento que en muchas ocasiones se ha hecho un camino para ser campeón a ciertos peleadores y esos peleadores han aprovechado el camino por supuesto al que vencer al rival te das cuenta que son rivales si tú buscas en los 15 de cualquier categoría tú puedes encontrar un rival asequible para que tu boxeador sea campeón si tú lo que quieres es hacerlo campeón y sobre todo si tienes buenas relaciones no estoy diciendo que le están dando dinero a los organismos pero si tener buenas relaciones eso siempre ayuda es para mí más fácil ser campeón de uno de esos cuatro organismos que ser campeón de UFC creo que sí lo otro es muy interesante el término turn of fight en UFC no existe no existe usted entró en UFC y usted no es visto ni siquiera como novato usted debuta pero usted no es novato porque usted se asume que trae un récord de X compañía como traía Pereira de kickboxing o lo que sea y se asume que usted ya está listo pero para la candela no hay que esperar no hay que hacerle un récord a la candela y por ejemplo hace poco que estuvimos ahí en marzo bueno en julio perdón Brandon Moreno es alguien muy importante para el UFC no eso no voy a explicarlo creo que está de más y a Brandon Moreno le tiraron al rival más difícil posible a alguien que le había ganado dos veces y le ganó la tercera vez Ebro no pero lo que digo Brandon Moreno a lo mejor le hubieran tirado a alguien no tan peligroso como Pantoja y le tiraron a Pantoja Ebro porque se respeta el ranking porque era el hombre que venía pero un ejemplo que te pongo Brandon Moreno pierde una cerrada pelea contra Figueredo en el boxeo ¿qué harían? en el boxeo y se va a mover un buen día pelea para que él pueda pelear después por el título aquí no aquí le pusieron aquí a Icarra France que venía también ahí abajo en el ranking y tuvo que vencer a Icarra France para volver a pelear contra el campeón aquí no hay es decir Shango Mali no tiene una defensa voluntaria se entiende que Shango Mali puede tener beneficios y puede decir mira yo quiero a Chito y yo Chito mi primera defensa y Chito probablemente le dé esa opción la verdad es que es una pelea que viene perfectamente porque Corey Sanchez no va a estar listo Meraz Balisbili no va a estar listo ambos están todavía no quieren hacer no quieren hacer la revancha con con Sterling Sejudo viene con una con una derrota en fin no es perfecto UFC no es perfecto y hay también intereses ocultos si los hay y también hay deseos de empresas por ejemplo tú no crees la pelea que viene ahora de alcanzar Chimaes y Pablo Costa a quien tú crees que la empresa le gustaría ver ganador yo creo que a Chimaes a Chimaes porque ya Pablo Costa peleó una pelea horrible con Raciña con Raciña si ellos no van a hacer nada ni van a llamar al gobierno a Abu Dhabi oye me hace falta que te voy a no 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 eso no existe porque ahí se va por eso por eso cuando lo hablábamos con Joaquín Letelier nuestro amigo nuestro hermano chileno de UFC Talk cuando él dijo y no tiene nada que ver su manera de pensar y mucho menos para que no malinterprete cuando él dijo no es que si es una pelea apretada la previa de Sterling con O'Malley todos sabemos que van a favorecer a O'Malley y decía no no sé que han perdido campeones esto yo yo no creo en las conspiraciones yo no creo en las conspiraciones ahora la empresa si quería que ganara O'Malley uno pensaría que sí pero pero O'Malley no es que le van a tirar ahora pastelitos para que O'Malley y este es un incidental dice revela O'Malley que en el momento que Dena White le pone el cinturón le dice Kip you don't know how much money you're gonna make muchachos tú no sabes cuánto dinero tú vas a hacer a partir de ahora Ebro ahora mismo O'Malley se va a acercar a la escala de John Jones igual a la escala de John Jones el tipo tiene aguas naturales tiene una línea de té tiene una línea de marihuana tiene una línea de ropa Ebro dice que es mexicano porque la mujer es mitad mexicana de Oaxaca y dice que tiene una hija un hijo que eres mexicano imagínate tú se va a forrar otra historia volviendo al tema de Mighty Mouse yo no veo yo no veo como es más fácil UFC y dice que sí